A buena hora, llegó la firma del convenio entre el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Policía de Tránsito. Por fin se organizará el tránsito en la capital araucana. Efectivamente, y el doctor Edgar Fernando Tuar Pedraza precisamente estaba muy inquieto y esperando este nuevo modelo de participación de nuestra policía en el tema de tránsito y transporte en nuestra ciudad. Si bien es cierto que la administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno maneja todos los temas de movilidad en nuestra ciudad, también lo es que es muy importante estos temas de prevención y que la autoridad de tránsito pueda intervenir y participar eventualmente en las actividades que nos van a permitir desde luego mejorar toda la atención y la movilidad en el municipio capital. Desafortunadamente a veces las mismas comunidades no entienden de que no tenemos por qué tener la autoridad de cada cuadra para que nosotros respetemos las normas y las señales de tránsito. El secretario de Gobierno del municipio de Arauca, César Valderrama, invitó a todos los conductores a tener sus documentos al día. De tal suerte que invitamos a todos los araucanos a que andemos en la legalidad. No van a tener ningún problema en la medida en que anden con sus documentos en regla y al día. Y créanme que para mí sería más satisfactorio que un policía me esté parando cada cuadra para saber que hay una percepción de seguridad y de que estoy actuando conforme a la ley como un buen ciudadano colombiano. El funcionario manifestó que ya no hay excusa que los conductores de las diferentes clases de vehículos no tengan su documentación en regla. No, no, yo creo que no hay ninguna excusa, José Antonio, porque nosotros venimos haciendo, el Instituto de Tránsito y Transporte hace más de dos meses viene haciendo una sensibilización y una socialización en todos los colegios. Nosotros estamos haciendo lo propio en las instituciones educativas porque entendemos que hay una gran masa de niños y niñas y adolescentes menores de edad que utilizan las motos y que han causado grandes accidentes en el territorio con unas consecuencias bastante complejas. Entonces desde ya invitamos también a los padres de familia para que seamos más responsables y desde luego, y lo repetimos, anden en la legalidad y no vamos a tener ningún problema y vamos a tener una ciudad más amable. Para la Administración Municipal de Arauca lo que más preocupa es que en Arauca Capital no existe parqueadero público. Ese ha sido un tema de siempre, Carlos, pero pues vamos a ver cómo eventualmente con tránsito podemos ir normalizando los parqueos en ciertos sitios de la ciudad de tal suerte que empieza a haber orden, que en un sitio de las motos, que en un sitio de los vehículos, creo que inclusive las señales azules que hay en algunas calles y carreras pretendían eso, pero nunca se culminó el proceso. La idea es ver con tránsito cómo podemos retomar algunas cuestiones de estas que se iban manejando desde la Administración anterior y poder adoptarlas de tal suerte que tengamos una percepción mejor de movilidad por las calles de la ciudad de Arauca. También les recomendó a los propietarios de vehículos con placas de Venezuela para que saquen el documento de internación a su automotor ante la Secretaría de Gobierno.